¡Se alborotó el avispero! En el club, oficialmente arrancó la fiesta del gol. Estuvimos presentes en su primer programa, captando cada impresión de sus protagonistas. Me quería Alejandra, el primer programa de la fiesta del gol. ¿Cómo te sientes? ¡Ay, feliz! Demasiado feliz, demasiado agradecida con la producción de este canal, con los directivos de este canal, por haberme dado esta oportunidad tan linda, por haber confiado en mí, por haber creído en mi trabajo. Estoy, creo que, viviendo una etapa maravillosa y solo siento ganas de seguir aprendiendo, de seguir dando lo mejor de mí. Agradecida con el público y te pido que, por favor, pongas esta parte porque me encantaría agradecerle al público que nos ve, que prende el televisor porque te quiere ver, porque creo que ustedes son los únicos que me han puesto en el lugar en donde estoy. Y gracias por creer en mí, gracias por esa confianza. Nacimos, nacimos. Sí, feliz. Estuvo increíble, creo que es una propuesta nueva. Hay unos elementos tradicionales para televisión, pero hay algunas cosas nuevas que están súper locas y la participación internacional también de estas invitadas extranjeras que tuvimos que saben jugar pelotas, que van fútbol, son seleccionadas de su país y de nuestro. Es un aporte como enorme a este clima mundialista, así que estamos súper felices. Mucho estrés, mucho humor, mucho correteo. Ya las reuniones ya eran corriendo prácticamente hoy día. Estábamos con los nervios arriba de sacar un programa de alta calidad y entretenimiento. Y vaya que es un reto, hermano. Estamos exhaustos, pero con muchas energías de seguir. La aceptación del público es espectacular. Les fue muy bien. Felicidades. Sí, eso me enteré, que la aceptación del público estuvo súper buena. Gracias a Dios. Dios nos bendice de tener un equipo así, de estar unidos para hacer este programa. Súper bien. O sea, tuvimos muchos ensayos preparándonos por eso y creo que fue excelente. Betty es un cerebro. Todo el equipo es impresionante, increíble, talentoso. Entonces, fui agradecida para formar parte de este programa.